¿Qué es la Afectación de Ciclones y otras contingencias de carácter climático? ¿Qué es la Afectación de Ciclones y otras contingencias de carácter climático? ¿Qué es la Afectación de Ciclones y otras contingencias de carácter climático? ¿Qué es la Afectación de Ciclones? ¿Qué es la Afectación de Ciclones y otras contingencias de carácter climático? ¿Qué es la Afectación? ¿Qué es la Afectación de Ciclones y otras contingencias de carácter climático? ¿Qué es la Afectación de Ciclones y otras contingencias de carácter climático?